Bueno, hoy nos juntamos en la 186 para entregar premios en el marco del proyecto Los Residuos en su Lugar. Nos visita en la localidad el director Sergio Bocardi, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, con su equipo, y también forma parte de este proyecto la Autoridad Interjudiccional de Cuencas, así que también Mariana ahí que está presente, aunque no pudo asistir. La intención es entregar los premios en el marco de un proyecto que abarcó todo el año, que incluyó la capacitación de los alumnos de quinto grado de toda la localidad respecto del cuidado del recurso agua a través de una gestión adecuada de residuos. Recibieron capacitación desde el municipio y también desde la Autoridad Interjudiccional de Cuencas, que vino la licenciada Storti en el mes de agosto a hacer esta capacitación sobre el cuidado del recurso hídrico. Los alumnos luego presentaron en un concurso mensajes, y bueno, el mensaje ganador fue el de quinto B, de la Escuela 186, y hoy estuvimos entregándole estos premios. Este mensaje va a aparecer en cartelería, en los balnearios de Villa Langostura, en el marco del plan de residuos sólidos en balnearios de la IC, y en el marco de GIRSO en mi escuela, y del programa de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Este mensaje ganador es un mensaje que los chicos les dan a los visitantes de Villa Langostura, y a todos los locales que vayan a disfrutar de las playas, para que puedan depositar los residuos en su lugar, en estos tachos diferenciados en secos y húmedos, para poder cuidar el ambiente de Villa Langostura. Es muy importante que los proyectos a nivel comunidad, que parten desde la municipalidad, sean tratados y tengan la continuidad en las escuelas. Este año pudimos involucrar un poquito más a las familias. En un primer momento vinieron a reciclar los tachitos para clasificar los residuos. Hicieron el lijado de los tachitos, la pintura, la colocación de los carteles para diferenciarlos, más allá de los colores que los tenemos ya identificados. Y hubo un pequeño acto donde repartimos cada espacio de la institución, tiene sus residuos clasificados, por suerte. Hoy sumamos un evento más con la presencia también de la familia y eso es importantísimo. Que la familia siga acompañando en todas las instancias escolares a los chicos. Estamos en esta actividad, en este proceso educativo que venimos desarrollando ya hace 8 años, desde la Secretaría de Ambiente de Provincia, que es el programa educativo ambiental. Y una de sus fundamentales actividades es el trabajo con los niños. En este sentido ya venimos trabajando en una red de educadores ambientales a nivel municipal, que participó en la localidad de Villa Langostura, y en la cual se desprende una actividad que tiene que ver con el tema de residuos óleos urbanos. En este proceso que se desarrolló durante el año, como bien explicaba recién, que es la encargada de educación ambiental de la villa, fuimos trabajando con los chicos, con los docentes, diferentes temas. Y uno de los temas es este, ¿no? A través de la Secretaría venimos implantando ya hace 8 años este proceso de cambio, este proceso que tiene que ver con el cambio de hábito y el cambio de costumbre, empezar a ser más amigables con nuestro ambiente y el cuidado de nuestros recursos naturales. Por eso creemos importante y resaltamos esta actividad que hoy desarrollamos acá, como también la que vamos a desarrollar a la tarde, que va a ser la entrega de diferentes equipos informáticos en distintas escuelas de acá de la villa, que han participado de un concurso de pintura infantil. Y todo este trabajo tiene un solo objetivo, es empezar a incorporar estos conocimientos, ¿no?, para el proceso de la formación de un ciudadano ambiental. Y Villa Langostura en estos dos años avanzó muchísimo en este sentido. Tenemos que pensar siempre que se trata de hábitos y que todo proceso educativo lleva su tiempo. Pero la verdad que la evaluación de todo este año, de este proyecto, particularmente los residuos en su lugar, es muy positivo. Incluye a las familias también, o sea que trascendió los límites de la escuela para pasar a la comunidad. Y obviamente apunta a los visitantes que cuando lean el cartel también se sumen desde su lugar al cuidado de nuestro ambiente. Municipalidad de Villa Langostura. ¡Gracias!